Miles de personas emprendedoras han logrado sus metas gracias a que concluyeron su primaria en el INEA. Ellos son testigos de que el conocimiento es la puerta a la libertad, a una mejor vida personal y familiar. El INEA día con día refrenda su compromiso de apoyar el aprendizaje de las personas de 15 años en adelante que no han concluido su educación básica y que desean elevar su calidad de vida a través del conocimiento. No lo pienses más e inscríbete al INEA. 0180060300. INEA, te ayudamos a cumplir tus sueños. ¡Gracias!